¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Pues como ya se les había prometido, les iba a hacer esta semana el video de la conversión del fan clutch a lo que es el abanico eléctrico. Pues en este video vamos a hablar de costos, qué es lo que se ocupó, por qué lo hice, si es mejor, si es peor, ventajas y desventajas. Y pues como ya saben, yo traje una empresa de drones, vine a volar a hacer mi jale, acabo de terminar y pues aproveché aquí que estamos en la sombrita de la Soriana para hacerles este video. Así que, comenzamos. Disculpen los carros y las patrullas y todo eso, porque ya saben que Tijuana está medio caliente ahorita. Pero bueno, vamos a empezar. Yo tengo con esta Cherokee, como ya saben, 5 años. Y desde los 5 años, yo siempre usé fan clutch. Nunca tuve problemas, ni nada, siempre y cuando, cuando estaba stock. Sí lo cambié como unas 2 veces, yo pienso. Lo cambié de que se madreaba, que empezaba a moverse y pues empezaba a calentarse el carro. Esta camioneta, por agencia, trae el fan clutch y trae un abanico eléctrico auxiliar, abajo, atrás, que prende cuando prendes el aire acondicionado. Este, la neta, yo siento que nunca sirvió porque yo nunca lo escuché que se prendiera. Entonces, yo siempre ruteé así, pero cuando llegué a meter las 35, ahí es cuando empezó a sentirse el carro muy pesado. De por sí el fan clutch, la razón por la que se hacen pesados los carros, o por la cual se aligeran cuando haces la conversión, es porque el fan clutch va directamente a la polé de ciguñar. O sea, lo que lo hace girar es el motor directamente, es un sistema mecánico. Si tu carro se pone más caliente, se pone más duro. Aquí tiene como un pequeño resorte, que con la temperatura se pone más duro y hace que gire más fuerte. Si ustedes tienen esta camioneta, se pueden darse cuenta que si ustedes la prenden a ver en el cofre, esto bufa. O sea, tira mucho aire, mucho aire, mucho aire. Y aquí tiene la tolva, ¿no? Entonces, cuando yo le puse 35 a la camioneta, ya la sentía pesada. Yo no traigo paso, yo no traigo paso. Traigo 373 de agencia, no lo quiero cambiar, porque no quiero gastar doble, porque mi idea es poner 44 enfrente. Entonces, si compro pasos, voy a tener que volver a comprar otro paso, que es un gasto extra. Pues por eso no he metido pasos, pero así con el 373 y el V8 y las 35s, jala excelente. En todo terreno, ya sea lodo, que no me meto mucho, ¿no? Arena, se desempeñó muy bien. Piedra ni se diga, está excelente. Y pues la razón por la que hice el cambio fue por el... Ya con las 35s, los soportes del motor, yo pienso que ya hacen mucha fuerza y ya no se mantienen. Entonces, cuando puse 35s, como a los 2-3 meses, empezó a hacer el... ¿Por qué pasaba esto? Ahorita se los voy a explicar. Este es el fan clutch, y estaba ahí adentro. Así estaba. Entonces, cuando giraba, aquí tiene la tolva. Cuando el motor se giraba, ya con el peso de las 35s, estos aspas pegaban en la tolva de aplástico aquí arriba. Por eso se escuchaba el... Le puse... Cambié soportes como tres veces de motor. Y en un mes menos, se los doblé a chingar. Me dijeron, no, pues ponle rígidos. Y otro compa me dijo, no, no le pongas rígidos, porque si le pones rígidos, vas a trozar la transmisión, va a vibrar mucho el carro. Y pregunté a compi, dice, no, pónselos cuando son de carreras. O cuando no sea tu carro para uso diario en la carretera, porque vibra mucho, dice. Vibra mucho, no te lo recomiendo. Entonces yo opté por ponerle abanico eléctrico. La neta, no lo había hecho porque no encontraba quien lo hiciera. Porque no encontraba quien lo hiciera esta tolva. La tolva con el abanico que va directamente aquí. Preguntaba aquí en Tijuana, no las manejaran. Porque, pues, la WJ no es un carro que se modifique mucho. Y la mayoría tenía tolvas con dos abanicos de Malibu para la XJ. Pero para esta, ¿no? Entonces, yo no quería meter los abanicos chicos, porque se me hacía que el fan clutch aventaba demasiado aire para dos abanicos eléctricos. Y aparte, abajo tenía un auxiliar. Entonces era la fan clutch y el auxiliar. Dije, dos abaniquillos no la van a armar. Entonces ya, por fin dije, no, pues encontré un contacto en Mexicali. Que en Fibras, JR Fibras se llama. Lo pueden encontrar por si les interesa. Mira, está girando. Haciendo bien tecítelo, bueno. Me costó a mí esto, dos mil quinientos pesos. La tolva y el abanico, este abanico. Total, me llegó todo tranqui, todo chingón. Lo llevé con modificaciones con trenes a que me hicieran la conversión. Que por eso le metieron. Ahorita, después de la explicación, les voy a enseñar la instalación. Les voy a enseñar un pedido allá adentro que hubo. Y cómo está todo el rollo. Les quiero explicar la historia como va. Lo bueno que esta no es sad. Esta no es sad. Esta es una historia que triunfó. Pues ya le hicieron la conversión. Fui por ella, primer día. Venía para la casa. Ellos están en insurgentes. Agarré mi camioneta, me vine para el cantón. Prendí el aire. Y empezó a subir la temperatura. Yo dije, ay, no manches. Y sí, venía acá. Antes de eso, por ejemplo, cuando traía el fan clutch. Y esta andaba mal. Si me paraba, empezaba a calentarse el carro. Tenía que poner neutral y acelerarle para que el fan clutch tira más. Jalara más aire, enfriar el radiador y enfriar el motor. Y eso funcionaba. Pero ahora con el eléctrico era el revés. Ahora, si le pisaba, se calentaba. Y si me paraba, se enfriaba. Entonces me quedé, qué pedo, ¿no? Pues falta otro abanico. Total, volví con edificaciones contreras. Y ya le pusimos un auxiliar por acá atrás. Por acá atrás. O sea, tiene este. Este y este prenden cuando prende el carro. Y cuando prende el aire acondicionado, prende el segundo, el segundo, el segundo cambio de este de enfrente. Creo que este no tiene el segundo cambio. No sé la neta. Pero ya con eso ya se niveló. Ahorita ya ando bien. Y pues se siente mucho mejor el carro. Pero, ahí les va. No sé si se dan cuenta, si se alcanza a ver, de que este pequeño está nuevo. Cuando recién me lo pusieron, pues el carro andaba bien. Y la semana pasada, empecé a notar que el voltaje de la pila se empezaba a bajar. Se empezaba a bajar cuando prendí el aire, más que nada. Si apago el aire, aún así se mueve poquito, pero no tanto. Entonces, se iba a límites críticos de que empezaba a pitar, de que la batería estaba baja. Y el carro pues empezaba a temblar, los sesos empezaban a flashear. Y pues ya dije, no, pues ocupó este alternador. Estoy investigando a ver qué rollo. Yo sé que mi pila no está al 100%. Pero le puse la pila al carro de mi mamá. Y siguió la falla. Entonces dije, no, pues va a ser este güey. Ya lo cambié. Lo cambié ayer. Y yo lo cambié. Me sorprendí. Después de quemarme todas las manos, porque no esperé que se ampliara, me quemé. Pero lo cambié. Y ahora, ya puedo prender el aire acondicionado. Y ya se mantiene. Pero aún así se baja la pila. Que yo creo que el siguiente paso va a ser por una de gel. Y pues déjenme, les doy un tour de las conexiones. Y ahorita les seguimos con lo demás. Por aquí tenemos al señor Relay. Y a los señores Relay aquí. Que son los que hacen que prenda el abanico. Lo curado de esto es que si yo abro la llave. Prenden solamente por lo que le entra la corriente. Y no es dos segundos, un segundo. Hacen... Y se apagan. Hasta que yo prenda el switch. Esto más que nada, por si tienes problemas con la pila. O para mantener la pila, pues con carga, ¿no? Entonces no están directos. No son directos. Prende el aire. Prende el carro. Prende este. Y el que les había dicho. Prende el de acá afuera. Este es el otro que prende. Miren, aquí está. Ese es el otro abanico. Prenden juntos. Ya, si requiere más, si requiere más, más power. Pues prende el aire acondicionado, ¿no? Y prende el otro clutch. Pero no ocupo eso. Así como ando yo. Apenas llega a la mitad. Apenas, apenas llega a la mitad. Nunca se pasa. Es muy... Queda por abajo de la mitad. Porque ya es suficiente... Como les digo, como les dijera. Suficiente viento para que alcance a enfriar el radiador. Y enfríe el motor. Pues miren, así quedó el rollo. Uno por acá afuera. Que de hecho me va a acabar cuenta que es de Mazda, miren. Ahí está el ojito de Mazda. Y por dentro, pues miren. Les voy a prender el carro para que vean. Cómo jala. Cómo jala esta cosa. Esta cosa. Pero está sucia porque no le he limpiado. Miren, escuchen. A ver si se escucha. En cuanto abro el switch. Como que quieren prender, pero se apagan. Ya prendo el carro. Ahí se le bajó la pila. Espérame. Eso es quedar mal, Cherokee. Miren. Ahí traigo mi jumper y ya la pude prender. Miren. Así se mantiene la pila. Miren. Pero cabe mencionar que al mismo tiempo que le metí el aire acondicionado. Bueno, se lo arreglé. A la semana le puse los abanicos eléctricos. Entonces, mi alternador, yo sé que es de 136 amperes. Le quité el fan clutch y le agregué dos abanicos. Que es consumo de electricidad, consumo de corriente. Y encima le agregué el aire acondicionado. Que es todavía más corriente. Entonces, yo siento. Voy a cambiar la pila. Que yo creo que es la pila. Porque la pila, estuve trabajando aquí como una hora volando. Y mientras estuve volando, yo tenía el aire acondicionado prendido. Miren lo que pasa cuando prendo el aire. Si lo prendo en el EV. Ahí está prendido. Y ahí ya entró la otra velocidad. Del abanico. Pero miren el voltaje como empieza a bajar. Bajo poquito, miren. Y mientras más le subo al aire. Miren, ahí está lo más bajo el aire. Le voy a subir otro pedazo. Ahí le subí al segundo nivel. Y abajo un poquito más. Miren, ahí va para abajo, ahí va para abajo, ahí va para abajo. O sea, empieza a bajar. Y si le subo al full. Machín. A la refri, como dicen en Mexicali. Miren. Ahí ya se nota un bajón considerable. Y va a bajar. Va a bajar como poquito antes del cuarto. Pero no empieza a pitar en la camioneta de que le falta voltaje. Entonces, yo estoy. Como sé que la pila no está buena. Yo siento que es la pila. Si le voy a poner una de gel. Si la de gel no la mantiene. Pues entonces voy a ocupar un alternador que tenga más amperes. Creo que hay uno de 160. Pero en la ETA no sé que se ocupa modificar. Si es quitar y poner o qué rollo. Miren. Voy a apagar el aire. Ya apague el aire. O miren, otra prueba. Miren. Puedo prender el aire. Al máximo. Se va a empezar a bajar. 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 Y si yo acelero. El voltaje sube. ¿Por qué? No sé. Ay, se quería andar apagando. Cálmate, cálmate, pequeña. Lo que tiene Gran Chiro aquí cuando le pasas carga. Si no le. Si no le mantienes aceleradito. Como que de repente. Bueno, voy a apagar el aire para que se recupere. Ahí está apagado. El aire ya. Entonces. Ey, 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 ey Ahí está, ya se recuperó Entonces así está el rollo por acá adentro Por acá adentro pues no se le movió nada Pero tengo ese problema de la pila pues Tengo ese problema de la pila Y aún no sé qué es Yo siento que es Miren ahí está jalando Jalando el de acá Se siente levesito Y está jalando el de acá Y aquí está el enfriador independiente de la transmisión Y si quisiera ponerle otra extra Todavía puedo ponerle otro extra aquí al lado Pero ya sería mucha Mucha vaina Ya sería demasiado aire Y pues menos Yo pienso que menos aguantaría la pila Entonces vamos a apagar esta pequeña Y por lo mismo que tengo problemas de la pila Tengo esta llave Esa llave que corta toda la corriente Miren Y ahorita no está gastando nada de pila Así que ahorita no debería de batallar Pero bueno Seguimos con la historia Bueno Déjenme echar un charquillo de agua Lo bueno y lo malo Pues lo bueno Es que Pues ya no traigo el Que es lo que Más que nada es lo que me importaba quitar El que estuviera pegando este Este fan clutch En la tolva Y hacer el ruido que a todos les gusta Miré varios comentarios Ahí que decían Que lo van a extrañar Que era la La indicación De que el carro Estaba pasando bien Y pues En sí Se me hace Muy buena conversión La neta pues Me gasté Me gasté tres mil pesos Ponle que tres mil quinientos Con todo el abanico de afuera Que me pasó algo ahí raro Con una empresa donde compré el abanico O un auxiliar que no sirvió Y pues no me quisieron hacer No me lo quisieron recibir Porque en modificaciones Contreras me puso otro Que ellos tenían ahí Y pues tuve que agarrar Cosas extras Pero eso es Otra historia Entonces Ventajas Bueno Precios Dos mil quinientos La tolva con todo el abanico Les voy a dejar el link aquí Por si quieren comprar Tienen para todos los carros Más que nada para XJ Para carros más modificables No, para el 4.0 Para el 4.7 Yo siento que a mi compa Todavía le falta ponerle un abanico De más cambios O más grande Siento que este que me mandó No le fue suficiente Porque era demasiado aire El que aventaba el fan clutch A comparación de solo abanijito Por eso ocupó el de atrás Pero yo con ese que le compré a mi compa Y este de acá atrás Con ese ya quedó al chingazo Entonces Pues fueron dos mil quinientos Pone que otros mil de este de acá Tres mil quinientos Y la instalada Otros mil pesos Cuatro quinientos Todo depende Quien lo haga De que forma lo hagan En modificaciones contreras Pues todos son muy Muy perfeccionistas Y por eso yo lo quise hacer ahí Porque todo quedó bien Cableado quedó bien Cubierto Todo el rollo La tolva a la medida Acá Todo bien cuadradito Y pues todavía le puedo poner Otro si llego a ocupar Lo que no creo Ventajas y desventajas Desventajas A este sistema Yo le miro a que Como es eléctrico O sea que las cosas eléctricas Se dañan Y las cosas eléctricas Es hoy prendo Y mañana no Entonces ahí no hay falla Entonces imagínate La ruta Te vas a rutear Y se te chinga el abanico Se te va a calentar el carro Una de otra A menos que lo pontees Claro Siempre y cuando no se madre Madre Pues de que todavía Tenga solución Pero si por alguna razón Esos abanicos Dejan de funcionar El carro ya no puede caminar Porque se va a calentar Así Al contrario de este Este no se puede descomponer A lo mucho que va a pasar Es que va a empezar A volverse poquito Y vas a tener que hacer Lo que sea yo Acelerarle Para que se fríe el carro Pero este no va a fallar Va a ser mecánico Lo pones Jala Y nunca va a dejar Que se te caliente el carro Entonces Esa es una ventaja Que tiene este sistema viejo Que es mecánico O sea funciona Mientras el motor gire Gira esta madre Entonces No hay falla ahí Y pues este si tiene eso El agua también Yo siento que Aunque son Abanicos sellados Y todo eso Tu sabes que el agua En alguna ruta Puede que una piedra Rompa un cable O no se Cualquier cosa Si un cable se moja Se empieza a hacer corrosión Se va a enmojecer Va a dejar de funcionar O va a ser un corto No se O sea Este yo lo miro Como la conversión De crucetas Contra CVJoin El CVJoin Puede que sea menos confiable Pero esas serán las crucetas Esa será la cruceta Y ese será el CVJoin Así lo ponemos Ventajas de este De este sobre este Otra desventaja Y ventaja Sería la fuerza Yo no pensé Que fuera a ser Tanto la diferencia Pero para los que tienen Fan clutch En sus carros Especialmente En este modelo De Cherokee Cuando tú le dejas caer el churro Así es en la carretera Donde sea Sientes como si fueras jalando algo Sientes como si algo Te estuviera parando Por el aire que avienta esto Y por lo que O sea pesa como unos Cuatro kilos Tres Tres kilos Dos y medio Por ahí yo creo Entonces esto Lo mueve el motor Directamente Entonces este es un peso Que tú le quitas al motor A la pulida de cigüeñal Entonces el motor Ya está libre Ya no tiene que estar Batallando con Hacer que de vuelta Este fan clutch Entonces Si agarras más fuerza Si se siente la diferencia Y el motor Hace otro sonido diferente ¿Por qué? Porque por ejemplo Yo traigo Magnaflow Y este Opacaba el lido del Magnaflow Se escuchaba más este Que el motor Entonces ahora Se escucha como carro De carrera Se escucha chingón Hace como un ruido Así como un gatito Como si estuviera Súper cargado Pero obviamente No está súper cargado Hace un motor Un ruido muy bonito Entonces Esa sería otra ventaja De quitarlo O sea Si lo quitas Definitivamente Vas a sentir Más fuerza en tu motor Y con los abanicos Eléctricos Pues A mí se me hace Una muy buena conversión Y una muy buena opción Para quitar el Y parecer Lo único que sí Tienen que checar Eso de la pila La verdad no sé Si es porque Mi pila esté mal O si porque Este ya no da suficiente Amper Para tener el aire acondicionado Prendido Y los abanicos Prendidos Si apago los abanicos Y el aire acondicionado No hay pedo Pero cuando lo prendo Y prendo estos Pues obviamente De por sí generan Prende el aire acondicionado Gasta más allá Y aparte mete otro cambio Acá Entonces yo siento Que si va a ocupar Otro más grande O a ver si La pila de gel Le hace al parro Ahí me le Si ustedes Los han hecho O si les ha pasado Esa falla Díganme Sé que hay un kit Para este Para que genere 160 amperes Pero la neta No sé Que onda No sé si tengo Que aumentar Resistencias Si algo se pueda Quemar Porque el amperaje Va a ser mayor La neta No sé No soy eléctrico No tengo experiencia Si ustedes saben Cómo está el rollo Para hacer eso O si saben Otra solución En los comentarios Y pues Hasta aquí el video amigos Eso fue todo Lo que le hice A la Cherokee Por ahorita A este maldito Me costó 3,600 pesos Nuevo Lo iba a reparar Pero donde lo reparé El vato como que No lo sentí tan seguro De que era No me supo decir Que era la falla Lo llevé Me le dije Está haciendo esto Y el otro Y el vato No wey Es el aire acondicionado Que el motor está amarrado Porque se nota Que cuando metes Cuando mete el clutch Se amarran Se sienten La diferencia En el motor Le digo wey Eso es normal Cuando todo carro Cometes aire acondicionado El motor resiente Porque es una Una polea extra Que está cargando Obviamente vas a quitarle fuerza Porque es una polea Más que se activa Entonces No me hizo sentido Y pues me dijo Otras cosas Que no me dieron ganas De acá Y dije Lo voy a comprar nuevo Y dejo de batallar Me quedo con el otro Lo reparo Y lo guardo Por si en algún futuro Se chinga este Pues ya nada más Lo cambio y lo pongo Y ya Son cosas que voy a empezar Agarrarán un arrancador Una bomba de la gota Para llevarla a rutas Lejanas No voy a hacer el diablo Y pues eso es todo amigos Espero les haya servido El video de algo Yo si lo recomiendo Que lo hagan La neta Se siente mucho mejor El carro Se siente más rico Y pues eso es todo Ya saben Comenten Suscríbanse Denle like Aquí en el canal Hay mil videos más De tutoriales De rutas De todo ese rollo Y pues que pasen Buen fin de semana Ya es viernesito Y nos vamos a tomar Unos botes Yo creo Porque hace calor Bueno Los dejo amigos Gracias por seguirme Gracias por su apoyo Como siempre Ahí estamos Pendientes al siguiente video Que tal amigos Bienvenidos a otro video Como se los tenía prometido El video de la conversión Del abanico eléctrico Al fan clutch Digo al revés Del fan clutch Del abanico eléctrico Ya la cagó